Sí, ya estamos con la mira puesta en el sábado. Sabemos también de la importancia que fue esa victoria. El sábado le trae un triunfo jugando de visitante contra el último campeón. Tiene que valorar la equipa de Independiente, pero más todavía los esfuerzos que hicimos para sacar esa victoria. En realidad no fue nada fácil, pero ahora pensando ya en Oriente, sabemos el gran valor de ese partido y estamos metidos y enfocados con todas las pilas para llegar de la mejor manera. Sí, sabemos que ese tipo de partido todos los jugadores quieren vivir y quieren estar. Es un partido aparte, hablar de Blume y Oriente. Sabemos que es un clásico donde para el país para que todos puedan disfrutar y mirar de todo lo que desenjole dentro de la cancha. Y estamos muy motivados para eso. Sabemos que no va a ser un partido fácil, pero tenemos nuestro objetivo, nuestra clareza de juego, nuestra propuesta de juego. Y vamos a salir a buscar los tres puntos ese sábado. Ya teníamos uno enfrentado en la Copa Raizo, pero ahora valiendo tres puntos. Tiene un sabor mucho distinto a lo que fue al principio de año, en pretemporada, con falta de ritmo, pero ahora no hay excusa. Desenjole a todo lo que estamos trabajando. Y esa confianza de partido tras partido que estamos conseguindo. Estamos traiendo algo muy positivo para ese partido. Y ojalá el sábado todos nos puedan salir. Y más que todo salimos con los tres puntos. Sí, la vida de un 9, de un delantero de área, es una vida que no es fácil. Muchas veces tiene su sacrificio en la forma tática. A veces no sale el gol. Pero de todas las formas nosotros tenemos que estar pronto para que cuando tenemos la oportunidad podamos contribuir de alguna manera. Y gracias a Dios, con mucho trabajo, esfuerzo, trabajando callado, en silencio, las cosas están cedando. Eso es todo lo que está reflejando, que toda la gente está viendo de la cancha un trabajo anónimo. Pero estoy muy contento con ese desenjole. Gracias a Dios, no solamente Tabare, pero a todos mis compañeros, se está dando. Y seguimos mentalizados, con los pies en la tierra, siguiendo trabajando duro, que con trabajo los frutos vienen. Y está se demostrando ahí adentro. Sí, tenemos la verdad un excelente grupo. Eso está siendo diferencial acá. Donde todos se ayudan, dentro de la cancha todos se sacrifican. No hay estrella. Hay puros jugadores aquí que quieren sacar Lume adelante. Y solamente de esa forma, unidos, jugando como todos están viendo, todo por una pelota. Y yo creo que eso está siendo diferencial. Y te digo más, al principio del año yo hablé que Lume iba a traer mucha alegría para Lume. Sería un año distinto, que fue 2021. Y la hinchada está podiendo ver eso con su ojo de cerca, nos seguimos, nos acompañando. Y pedimos mucho en ese momento que todos puedan seguir dando ese aliento, porque grandes cosas están por venir. Yo estoy seguro de eso, con la llamada humana que hay, con el grupo que se formó, con la unidad que nosotros tenemos, muchas cosas nosotros vamos a pelear. Estoy seguro de eso. Sí, ese aliento de la hinchada para nosotros dentro de la cancha es de tremenda importancia. Recibir ese aliento, sabiendo que nosotros tenemos un respaldo de afuera y nosotros estamos corriendo por toda la gente desde adentro, nos sacrificando para poder dar esa alegría, ese grito de gol. Y quiero resaltar acá que Lume está saliendo todavía de una crisis. En ese momento, el hincha es un factor muy importante para el club de poder aportar. Ahí se está demostrando que Lume quiere ir para adelante. Entonces, en ese momento, nosotros, tanto directivos, cuantos jugadores, comisión técnica, y más que todo, la hinchada, tenemos que estar juntos en ese momento para poder sacar Lume de esa crisis que viene. Y en ese momento, pido encarecidamente que podamos poner la misma polera y mirar más adelante, que yo estoy seguro que nosotros vamos a estar festejando muchísimas, muchísimas cosas grandes que están por venir. y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!